que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima y ahora sí desde la ciudad que no se detiene en la comarca petrolera de cutral con la provincia de neuquén para argentina y toda américa presentó la pelea principal de la noche de boxeo de primera combate de esquilte duelo de estilos 10 asaltos título sudamericano peso super pluma vacante pelean en la esquina azul uno de los aspirantes pertenciente al popular barrio cri cri en la ciudad de garín en el partido de belén de escobar en el gran buenos aires posee un récord fab de siete peleas ganadas tres de ellas ante del límite con cinco derrotas y dos empates en su haber registró en el pesaje oficial 58 kilos 900 5 8 900 aquí está el octavo en el ranking nacional el hábil retador galinense nicolás el indiano y su rival en la esquina roja el siguiente retador perteneciente a la bella ciudad balnearia de mar del plata en la provincia de buenos aires acredita un récord fab de siete peleas ganadas una de ellas antes del límite con tres derrotas y un empate en su haber registró en el pesaje oficial 57 kilos 500 5 7 aquí presentó en la comarca petrolera al sexto en el ranking nacional el surdo desafiante del barrio los pinares el distinto walter matías leiva primer round de los 21 campeones sudamericanos super pluma solamente dos no han sido argentinos el chileno juan manríquez y el brasileño francisco tomás da cruz aquel que alguna vez enfrentó al enorme julio césar chávez en francia un buen cross todo preparado bueno segundo título subcontinental de la noche cutralquense un buen boleado aquí en el gimnasio mosconi en la pelea estelar no se olviden de escañar el código qr para fallar junto a la raza esta pelea que aquí comienza a darse diez rounds o menos el zurdo es matías leiva de pantalón negro el púgil diestro con pantalón plateado nicolás paz muy bueno leiva ya le ganó el 11 de mayo de 2018 en el estadio de la fab en decisión dividida en un combate muy parejo a seis asaltos pero ahora se juega mucho en ese mismo peso porque recordemos que leiva también combatió en la categoría ligera parejo toca derecha la buena mano en la primera digamos agresión de la pelea mucho respeto de uno por el otro creo de izquierda es que hay mucho en juego excelente y una historia larga de diez capítulos genial por delante boxeadores que no son los creadores pero que prometen acción de la buena llegó bien paz con la derecha recta quiero estar leiva mario gonzález el internacional de la fib es el árbitro de la pelea pero de izquierda de paz el elegante le dicen el pibe de garín el distinto al mar platense buena guardia que trabaja con la derecha si lo mantiene a raya con esa mano de derecha bien adelantada hay mucha gloria en los rincones ragazza la dijimos en el rincón de paz reemplazando a rubén ríos gancho y la dupla que formó héctor de y pilato en mar del plato y el gato libera los ex campeones nacionales en el rincón de ley va lo domina todavía no se han empleado a fondo no hay mucho cuidado en ambos eso en el aspecto defensivo quiere marcar la pauta de la pelea de la derecha de ley va va paz con todo a la izquierda derecha el cuerpo de paz hay más alcance en matías ley va pero están parejos en estatura uno y uno se entre tres segundos le quedan al ron de apertura típico ron de estudio da la sensación que el que quiere mayor roce es paz dos derechas de ley va para tratar de finalizar de la mejor manera el primer ron busca paz ahora último de camino lo anticipa bien ley va con la derecha espera el mal platense vuelve a tocar con el puño diestro arriba y abajo campana se acabó el primero segundo rau es el boxeador que a mi juicio dominó los tres primeros minutos bueno teniendo una forma el protagonismo y la iniciativa en la segunda vuelta relata marcelo gonzález proteis sports más decidido ahora nicolás paz trabajo bien de la izquierda abajo buen combate derecha cruzada el pibe de garín la izquierda también a buscarlo ley va con dos derechas y una izquierda no llegó a fondo el de mar de plata y ahí toca bien con el puño diestro segundo asalto en cutralco que en expresión mapuche quiere decir agua de fuego el fuego por ahora no aparece pero confiamos en que si vaya a aparecer en esta pelea así es contestó le iba con la izquierda y la ráfaga de golpes en el centro del ring buen toque parejo en la noche que arrancamos con la sorpresa que buena mano de brian castaño y su palabra en exclusiva hasta el momento es el 14 dijo así es cross de derecha 14 de mayo cross de izquierda siete días después de canelo versus gol excelente que se ha confirmado en las vegas en el team mobile arena por el título semi completo amv del ruso domina el combate paz con la derecha y luego con el cross de izquierda le han dado más actividad a sus puños en este segundo round tanto paz como leiva más comprometido con el ataque leiva también excelente no solamente con el jab y esa derecha que sigue tocando camina paz lo espera leiva toca de derecha va con el go buena guardia el de garín buen cross de izquierda de paz derecha el cuerpo de paz luego vitola contra de leiva y volvió a tocar de izquierda buen gancho zurdo excelente uppercut otra pelea de espasmos de momento gancho de izquierda va leiva ahora lo anticipa paz con la derecha y se mueve el del partido de escobar buen gancho al cuerpo de paz lo domina lo combinó con el cross a la cabeza y la derecha recta de paz la domina contesta leiva con izquierda con derecha dos veces con la derecha medio minuto para que termine el segundo episodio tiene que hacer un desgaste importante leiva para empatar la cantidad de golpes que lanza paz ya 20 ya 20 toca 3 veces leiva ahí bloqueó bien paz derecha recta de paz vaya con la izquierda leiva pasó de largo el elegante va buscando con el gancho final de la vuelta tercer round Nicolás paz comenzó se hace más fuerte tercera vuelta bueno tercera de 10 un buen cross paz de plateado leiva de negro arrancó con dos uvas hacia el mar platense pero paz no se queda en el camino un buen boleado también hizo trabajar al puño izquierdo bien con el cross bien están repartiendo parejo en este round buen combate uno por uno allí la derecha de leiva la izquierda de paz un paz que tenía un récord irregular que enderezó con dos victorias consecutivas ante Jesús Danef y luego ante César Pérez alguna vez en el campo amateur Nicolás paz ganó un bronce en los sudamericanos de la juventud muy bueno de Lima en 2013 buen contragolpe de paz llegó bien con el gancho de izquierda y el cross zurdo también está sumando actividad a la iba y la iba parejo lo suyo por supuesto salió de ese letargo de la primera vuelta por momentos trabaja paz por otro hay que encontrar con la lupa quien lo hace de manera más atinada con más precisión en los golpes ahora es leiva con la derecha contesta paz con la mano recta excelente buen gancho y buen cross genial del chico de garín del barrio que tiene el recuerdo de haber perdido su invicto como profesional con este rival claro tenía 4-0-1 en su arranque una pelea seis asaltos en aquella oportunidad buena derecha de la iba los ascendentes suelto 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 también del mar platense la palanca de paz esta noche estaremos en santa fe con juan carrasco buena guardia martín ruiz no hay un boxeador que sea dueña de la vuelta no lo hubo tampoco en los asaltos anteriores buen round no hay momentos de quiebra hay paridad excelente buen gancho al cuerpo de paz que de los dos el que trabaja más a la zona blanda gancho de derecha pero la iba tira más cantidad de golpes quizás sin potencia ahí cruzó la derecha paz domina 1,2,3,4 golpes de matías leiva quiere contestar replicar nicolás emiliano paz llegó con la zurda arriba el del partido de escobar también con la derecha el cross atención que está trabajando con todo nicolás paz ahí quedó en el camino con ese avance derecha de paz últimos 10 segundos inacción campana cuarto round comenzó cuarta vuelta estamos en el fin de semana de las familias del boxeo porque el leiva un buen cross también tiene una familia bastante prolífica dedicada al deporte de los puños ya dijimos su papá walter su tío césar también está su hermano brian boxeador profesional y su primo leonel y aquí está el matías buscando este título subcontinental de los 58 900 con el cross con el boleado izquierda y derecha leiva apretando un poquito el acelerador el púgil de la feliz muy bueno cross de paz buen un zurdazo cruzado muy bueno elegante sí porque decide mejor qué tipos de golpes lanzar es muy difícil es muy de apreciación esta pelea hay más cantidad de golpes en leiva pero menos llegada pero más calidad o efecto en los de paz que ahí lanzó del gancho leiva trabaja el cuerpo y además elige mejor los golpes paz no siempre lanza con tanta cantidad cross de derecha cross de izquierda ahora atacando presionando gancho al cuerpo de paz uno dos tres cuatro golpes genial contesta leiva por dentro tiene que salir de esa cerrona el mar platense lo acomoda con el combate cross zurdo del elegante claro otra vez el gancho al cuerpo trabaja mejor a la zona blanda paz que ahí cruzó bien la derecha excelente como que se está perfilando un momento de quiebre en este pasaje de la pelea muy pareja ahí tocó leiva con la izquierda buena guardia dos ascendentes y un cross la contra de leiva que muere en la guardia de paz que cruza a la izquierda buena combinación ambos han llegado tiene que cerrar la vuelta paz ah por eso va le queda menos de un minuto buena derecha tras tabilla leiva precisa más que potente jueza mano de paz respondiendo al pedido de carcetti busca cerrar lo domina y hablando de cerrar cerró bien ese cross de izquierda la domina leiva trabajando por dentro ahora eso paz y la derecha la zona blanda está viendo un buen comparte replica leiva gancho de paz un buen round dame que te doy dos derechas de leiva paz eligiendo la forma y el momento y ahí está sacó ese cross de izquierda y la derecha también las maderas que suenan preanunciando el final del cuarto buena contra de derecha de paz pero leiva no quiere perder el tren buen cross de izquierda del mar platense campana buen round el cuarto quinto round el azteca ayala también estará presente en la fecha fab del viernes que viene enfrentando en un peleón bueno a guido ram un buen cross arranca el round 5 ya estamos llegando al ecuador de esta pelea un buen boleado y la va a buscar Nicolás Paz bien buen combate ahí llegó leiva con la derecha el jab la izquierda recta ajá hay un buen duelo también en las esquinas uno trata de no perderse detalle porque hay mucha sapiencia en los rincones muy bueno la izquierda de Nicolás Paz no así los tres golpes de leiva un tanto amortiguados por la guardia si delgarinense es decidido cuando va al frente de Nicolás Paz no tiene dudas ahí cruzó la derecha parejo por dos veces bailotea leiva trata de mantenerlo a raya con el jab que buena mano la guardia desmayada tiene ese recurso leiva cruz de derecha el cruz de izquierda que por momentos lo salga excelente más temprano en la noche en categoría ligero igualaron en cuatro rounds Ezequiel Nieva y Yago Mellado y en super ligero tras cuatro rounds el invicto Axel Isla derrotó por puntos en fallo unánime a Fernando el niño Torres que se han podido ver en Teis Sports Play la de Nieva y Mellado fue muy buena se las recomiendo para que vayan a la aplicación detrás Paz conecto un buen cruz de izquierda hasta aprobado por Leiva gancho de derecha de Paz ahí se ve la solidez del Pugil de Garín buen round excelente Apercal curiosamente Silvana la última derrota de Leiva fue en esta ciudad cuando perdió por puntos con Damián con enchivas rojas el crédito local fue el 12 de marzo mayoritario un fallo diría que localiza domina Zurda de Leiva creo que a Leiva le falta el picante de Paz y a Paz la cantidad de golpes que tira Leiva por eso está ahí en el balancín esta pelea ahora Leiva tocando de afuera Paz y el gancho de Zurda se está acabando la primera acta del combate tiene otro apetito ofensivo Paz excelente Paz quiere guerra y ahí va con la izquierda abajo con el cross zurdo arriba muy buena mano tiempo campana se acabó el quinto sexto round muy bien quiere ganar Paz comenzó ya está atacando bueno sexta vuelta se disputa el título sudamericano super pluma que tuvo su primer campeón ya dijimos Carlos Cañete luego Juan Domingo Corradi luego el gran San Juanino Víctor Federico Echegaray posteriormente llegó el chileno Víctor Juan Manríquez el brasileño Francisco da Cruz Faustino Mártiré Barrios el jujeño Ardilla Miranda el gauchito Paz que fue el que más peleas hizo por este título ¿sabe cuántas? 14 peleas por el sudamericano de la 130 cuando Paz que había arrancado atacando también fue mejor de contra con el croc de izquierda muy bueno muy convencido de lo que está haciendo Paz pese a no tener a su maestro en la esquina a Rubén Ríos pero está su semblante el rostro parejo contagia victoria buena izquierda del elegante que buena mano falla Leiva con la zurda machaca con la derecha el del Mar del Plata el del barrio Los Pinares excelente no hubo precisión en ese ataque ni de uno ni de otro genial domina el combate ninguno tiene una mano de poder fuerte pero zurdo de Paz a la espera Leiva que mete la izquierda recta muy bien replica bien Paz pero Leiva mete dos ascendentes excelente la mayor parte de la pelea es pareja hay pequeños espasmos de quiebre pero hay más firmeza en el golpeo de Nicolás Paz buena guardia ahora se mueve cerca de las cuerdas ataca Leiva con la derecha Leiva es el zurdo el de pantalón negro buen round 7-3 1 el récord excelente el distinto el pupilo de Sosa y Olivera buena la contra de Paz luego de evitar los mandobles del Mar Platense que ahora toca bien de derecha amaga Paz cruza bien la izquierda luego de fallar la diestra recta la domina ahí le buscó el cuerpo Leiva toca de derecha lo mejor que tiene Leiva es Sajab se está viendo molesto Sajab un buen round ahí lo bloqueó Paz le falta versatilidad si puede llegar a eludir Sajab se queda con menos recursos buen cross de Paz por dos veces llegó a la izquierda a la cabeza de Leiva pero no se entrega el pupilo de Sosa cambia golpes llegó con dos zurdas campana se acabó el round 6 séptimo round comenzó luego llegó el zurdo Platense Walter Rodríguez la hiena Barrios Javier Álvarez Claudio Martinet Pablo Chacón fue campeón sudamericano de esta división el pampeano Roberto Arrieta un buen boñado Mauricio Muñoz el mendocino Daniel Brizuela el recordado santafesino Hugo Santillán Guillermo Solopi Fabricio B Alturo y Matías Romero los 21 campeones que buscan al número 22 será Paz será Leiva y es Paz que pega de contra abajo arriba Leiva no se achica pero le falta profundidad a su golpe hablo del Mar Platense nunca pudo hacerlo retroceder hay más firmeza en Paz arriba la mano arriba la mano más arriba la mano pero hay mucho de apreciación aquí porque Leiva tira más manos pero Paz creo que trabaja y elige mejor los momentos y después siempre es subjetivo llegó con la zurda arriba Leiva ahora dos veces contestó Paz con el cross de derecha entusiasma al público excelente toquetea de derecha el de Mar de Plata genial hoy Santa Fe Carrasco contra Ruiz romina el combate también Alan Chávez también Blas Caro buena velada en la capital Santa Fe la ciudad de Monzón la ciudad de Maidana donde se formó Maidana quiero decir excelente la del zurdo Vázquez la del Tata Valdomir ciudad boxística si la dais Santa Fe así estará esta noche boxeo de primera con Charito con Jurnet la derecha De Leiva la izquierda De Leiva buena guardia ahora Paz trabajando arriba y abajo con derecha con zurda dame que te doy le piden a Leiva que no se para que no pelee que boxee es que no es el terreno favorable para él y se mostró en esta noche en estos 6 rounds y pico en el 2x2 es más sólido Paz como con esa izquierda en cross ahí es cuando esa es la distancia cuando asuma lo domina de lejos con el jab ahí lo domina derecha de paso cayó el cross está bien la base de su boxeo un buen round pero para mí le está faltando sazón a su accionar buen gancho ahí el pibe de Mar del Plata cross zurdo a la cabeza de Paz sale bailoteando Leiva no le gustó esa izquierda y ahí suelta el vendaval Nicolás Paz hace cintura hace visteo pero varios golpes se colaron en ese ataque con todo que ha cerrado la vuelta octavo round el 8 hubo uno solo ahí va comenzó round 8 un buen cross no quiero dejar pasar Silvana la oportunidad de saludar a un fanático del boxeo que cumplió años ayer 4 el burrito de la lucha claro por su ídolo sí un abrazo para los burritos 48 años está impecable buen combate estamos en el round 8 otro cumpleaños en la semana le mando un gran abrazo a mi amigo del alma Gustavo Nigrelli también yo también le mando un feliz cumpleaños no son 48 los de Gustavo no un poco más ahí es su hermano gemelo José Norberto muy bueno uno y uno ahí pero sigue más firme Nico Paz parejo Leiva no se rinde no se entrega metió un buen aperca de derecha parejo el cúpilo de Sosia Olivera pero vuelve a aparecer la firmeza en el andar de buena mano de Nicolás Paz ahora como le decía Coggi con la guardia bien arriba bien tapadito cross de derecha y contra golpeando cross de izquierda se queja Leiva por la cabeza la Paz caso omiso hizo Mario González buen gancho zurdo de Nicolás Paz y la derecha en cross domina el combate está cada vez más convencido Paz a qué vino tremenda combinación ahora y el ascendente de Paz claro muy bien como debe ser la gente de Rubén Vox en Pilar con este buen momento que está atravesando en la pelea Nicolás Emiliano Paz derecha izquierda de Paz contesta Leiva pero sus golpes que no son profundos buena guardia realmente mueren en la guardia el pibe Garín vuela un bucal es el bucal Leiva buen round un signo excelente hay que parar el reloj ahí se hace bien gancho de izquierda la pelea continúa gancho de derecha domina las voces de Sosa Olivera y Coyi acá buen cross de Paz que no se prenda le piden lo domina lejos lejos la domina bien tapadito allí el elegante hizo toca de izquierda Leiva falla esa zurda cae la bomba está habiendo un buen combate ahí está trabajando un buen round con una ráfaga Matías Leiva ahora el cuerpo no debe permitirse esos quedos Paz en dos oportunidades lo agarró en este round y fue luego del bucal excelente venía haciendo un round sólido y se pegó un viaje luego del bucal y Leiva se entusiasmó pero no hubo más tiempo no penos round comenzó arranca el round 9 hay que fallar últimos 6 minutos Silvana un buen cross sacó la trivia de Texas Sportplay sobre el antecedente Gales vs Argentina estoy buscando hoy a la tarde pero no yo sé que la saben cross de izquierda de Paz derecha el cuerpo zurda arriba Leiva trabajando con ese ya muy molesto y la izquierda recta se ha hecho linda la pelea Paz con dos ganchos de derecha ahora abajo trabajando con su izquierda y con la derecha combinada con la zurda y el cross arriba bien lucido movimiento de Paz pero mientras tanto Leiva no se queda pasivo pero sus golpes carecen de la potencia para frenarlo ahí llegó bien con la izquierda Marejo bien Leiva ahora pero Paz vuelve con el cross y la derecha recta sigan escañando sigan votando sigan confeccionando su tarjeta cross de izquierda en el primer título de la noche no hizo falta llegar al fallo del jurado genial Sol Bumster nosqueó buen asalto de Leiva domina el combate volvió Leiva con dos derechas y una izquierda está dominando en esta vuelta ahora Paz se hizo presente con la zurda claro muy bien le da movimiento las piernas ahora el peleador de la feliz quiere ser más vigoroso Paz como que se desenfocó por situar el momento después del bucal no creo que ha sido por eso pero es para pero fue después de la visagra buena guardia aunque ahí está presente cambiando golpes con decisión buscando la pelea pero está contrariado en este bueno giro excelente juego de derecha de Paz ahí falló gancho de izquierda esos cruzados también gancho de derecha izquierda y derecha el cuerpo de Paz la zurda y la derecha de Leiva lo domina buena acción de Leiva pero la contra que llega la domina la manera cruzada de Paz con la derecha con una mano lo detiene claro lo que construye Leiva con 3-4 golpes que son toques un buen round Paz lo puede llegar a desbaratar con un par ahí la derecha pero zurdo de Leiva cambio de golpes muy bien se está yendo el round 9 va al frente Paz toca Leiva derecha toca Leiva de izquierda gancho de diestro de Paz buen cambio allí llegaron ambos la zurda de Paz décimo round del mundo comenzó último round recién le ponían el teléfono con Rubén Ríos en la línea a Nicolás Paz pudimos ver el visor de llamada la última indicación claro es el último round puede ser el round de subida buen combate me pondera el productor el golpe de vista es 84 para Leiva 87 para Paz es la tarjeta de la gente ah perdón perdón no se confunda ya le quería corregir a la gente tiene arriba Paz como usted atención golpe va golpe viene se la van a jugar los dos muy bueno derecha de Paz izquierda de Leiva buen gancho zurdo de Paz tremendo cambio allí un gran duelo la gente aplaude la gente grita se brina el todo por el todo llegó bien Matías Leiva con los golpes ascendentes pero Paz no pierde la manija no pierde el tren no abandona el centro de la escena el medio del cuadrilatro y ataca avanza toquetea Leiva sale por piernas cross de derecha van a evitar un rincón golpe va golpe viene con izquierda con derecha excelente buena derecha de Leiva presiona Paz minuto 40 le queda la pelea el elegante cruzando la zurda buscándole el cuerpo domina el combate trata de doblegarlo en esa esquina que está cerquita a nuestro puesto de transmisión cross de derecha de Nico Paz derecha por derecha zurda de Leiva complicado este round de cierre otra vez llegó a la izquierda de Leiva pero una combinación de Paz bate palmas el público bailotea en el centro de Leiva a ver quién buena guardia se anima a quebrar en el último cruce llegaron los dos la derecha de Paz la izquierda de Leiva y ahora lanzando con combinaciones los dos excelente tratando de poner la rúbrica a la actuación gancho de izquierda en una pelea que para muchos debe estar ahí ancho de derecha se cortó Nico Paz ceja izquierda la derecha de Leiva al cross de Leiva por dentro de la derecha de Paz y la derecha de Leiva también contestando sin mucho resto físico pero con mucho corazón llegó a la izquierda ahora de Nico Paz últimos segundos derecha volcada bailotea ahora el de Garín toca de zurda Leiva buen cambio de vuelta derecha de Paz izquierda derecha de Paz otro zurdo más por dentro de la zurda de Leiva últimos segundos la gente aplaude de pie y se van a cruzar a ver quién mete la última mano campana 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 no hay más tiempo amigas y amigos de boxeo de primera por el título sudamericano super pluma acaban de pelear 10 muy buenos rounds Nicolás Emiliano Paz el elegante contra Walter Matías Leiva el distinto hay un lindo premio luego del fallo que es el cinturón subcontinental de los 58 900 bien amigos de boxeo de primera tras 10 rounds atrapantes de combate los jueces calificaron de la siguiente manera uno de ellos el doctor Jorge Luciano Gorini puntuó 95 puntos a 95 puntos empate por su parte Héctor Álvarez puntuó 97 a 93 y Simón Jury puntuó 97 a 93 puntos y medio y la victoria en las tarjetas en decisión mayoritaria y el título sudamericano super pluma vacante queda en poder del nuevo campeón de Mar del Plata en la provincia de Buenos Aires el distinto del barrio Los Pinares Walter Matías Leiva fue para Leiva un fallo mayoritario ahí está consagrado el nuevo campeón americano el número 22 en la historia de este título Walter Matías Leiva ahí está con lágrimas de emoción paz caballero aplaude felicita hizo un buen trabajo para nosotros había ganado la pelea el reconocimiento para Nicolau el fallo fue para Matías Leiva y